Hola amigos de Alianza History, yo soy Haxiria Vag y esto es el post de la Alianza Lima 3 Latinoamisa 0 por la segunda fase de la Liga Nacional Superior de Vole. Las íntimas ganaron con claridad por 3 a 0, mismo resultado en la primera fecha ante Latinoamisa con parciales de 25-21, 25-15 y 25-17. El encuentro fue dominado desde el inicio por Alianza Lima, que supo ponerse hasta 6 puntos arriba en el marcador. Mientras que la tarea de Esmeralda Sánchez no es una novedad, viene mostrando un excelente nivel en la temporada sumada a sus constantes convocatorias a la selección nacional. Recordemos que en esta etapa solo se define el orden de clasificación a semifinales, es decir, el primero vs el cuarto clasificado y el segundo vs el tercer lugar. El posible rival de Alianza Lima hoy sería Deportivo Géminis. La mexicana Dayán Álvarez sumó minutos pero sigue sin convencer dentro del campo de juego. La central falló en la resección de algunos balones y generó cierto fastidio en Carlos Aparicio. Vamos con los comentarios que le dejó este encuentro a las jugadoras. Sabíamos que la tienda iba a salir con todo porque en el partido anterior perdieron 3-0, entonces igual nosotros no íbamos a salir confiadas, íbamos a salir con la misma actitud hasta mejor y creo que se notó porque vimos un buen espectáculo. El próximo partido de Alianza Lima será este martes 15 de marzo a las 5 y media pm frente a Regatas Lima en el Poli Deportivo de Villa El Salvador. Y llegó la hora de despedirnos, cuéntanos en los comentarios cómo crees que le irán las íntimas en el próximo partido. Síguenos en todas nuestras redes y si te gustó el video puedes apoyarnos a través de Yapeo Plin. Aquí te dejamos los códigos. Y no te olvides de ir a alentar a las chicas comprando tu entrada en Jovinas. Nos vemos en el próximo partido. ¡Gracias!